En la cancha del barrio La Liga se lleva a cabo el primer torneo mayores de 40 del 2024, donde los equipos que participan dan todo en el campo de juego para avanzar en esta competencia hasta obtener el primer puesto. El torneo se está realizando en la cancha La Liga, es el primer torneo del 2024, mayores de 40 años, es fútbol 8, donde el requisito es jugar tres menores de 38 y cinco de 40. Los encuentros deportivos son los días viernes, los días sábado y los días domingo. También tengo el torneo masculino, que entramos a las rectas finales. Este torneo avanza satisfactoriamente y cada encuentro deportivo es emocionante debido al alto nivel competitivo que tiene cada equipo. El torneo masculino es torneo que sale el año pasado, mañana tenemos lo que es ronda de muerte y vuelta, donde están los partidos prácticamente que eran los mejores equipos del torneo. Empezamos mañana desde las 5 de la tarde y los de vuelta también empezamos desde el domingo a las 5 de la tarde. Por supuesto la premiación es una gran motivación para los jugadores, quienes se esfuerzan en dar su mejor participación. El nivel competitivo es muy bueno, hay equipos que prácticamente vienen de menos a más, hay equipos que se destacan como en el caso de Somieres Paula, el combo de Cueto, el equipo La Liga, que es un equipo muy bueno, el combo de Huiza y hay otros equipos ahí que también han estado en la pelea. La invitación es para toda la comunidad barranqueña para que asista y disfrute de estos encuentros deportivos. Hacer la invitación a la gente de la Comuna 4 que se acerque el día viernes, sábado y domingo en la cancha de La Liga, para que vean un lindo espectáculo. ¿Qué espera para ir con familia y amigos a disfrutar de estos emocionantes encuentros? Gracias. 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 Gracias.